Hola familia bienvenidos un día más a mi canal hoy les traigo una compra semana de líder si te gustan este tipo de vídeos te invito a que te quedes a que dejo un like y te suscribas para que siga creciendo esta pequeña familia bueno pues esta compra es más bien para ya hoy termine el mes pero aún no voy a hacer la compra grande del mes así que nada cositas puntuales que más sean falta y y nada más pues vamos a comenzar con las frutas he cogido un paquetito de de kiwis amarillos estos no me han salido tan caros porque parece que como están así pues como que muy maduritos vale han salido económicos y a mí me gustan así casualmente a mí me gustan así porque es como más dulcitos estas de fruta también he cogido unas naranjas un pilo de naranjas para hacer sujo y un a ver cuánto es esto y un kilo de mandarina que se ve bastante bastante bueno no son tan pequeñitas como la de la semana pasada ni mucho menos también he cogido un zumo de estos recién exprimidos 100% natural que ya me falta un poco porque me lo he bebido al llegar de la compra y decir que yo trato de que me gusten pero es que no me gustan prefiero exprimir la naranja y y ya está porque es que enseguida cogen así como con sabor amargo pues yo no lo sé que no me gustan lo cogí para probar porque para un apuro o algo así que no tengas tiempo de exprimir la naranja pues te viene bien pero es que no me gustan la verdad también he cogido el zumo este zumo de mango que esto no es 100% fruta como como el anterior pero a mí me gusta muchísimo está está muy bueno y es súper económico también he cogido esto para probar que esto es como el el inspirado en en el acuario de limón pues he cogido este a ver a ver qué tal porque me gusta mucho el acuario a ver qué tal porque he probado he probado de líder el de naranja no no así tipo acuario pero normal tipo refresco vaciado de de cola y de naranja y de cola no tanto pero el de naranja si me gusta muchísimo entonces he cogido este para probar a ver si si está si está bueno y que es una bebida muy refrescante un un litro de aceite de girasol que es el que utilizo para freír y para hacer otras cosas también por aquí un botecito de garbanzo muy económico es la yo creo que lo único que yo compro así en pomos eh o sea así ya eh blando es el garbanzo los demás las alubias los frijoles negros los los colorados todo eso yo lo compro natural y lo hago en la boya express y nos gusta más pero esto sí porque esto son muy duros los normales son son muy duros y la verdad es que hay poco tiempo he comprado unos rayarines porque esta semana nosotros hacemos pasta una sola vez a la semana y esta semana he comprado rayarines para para variar un poco he comprado así de fresco he comprado yogur griego natural a mí me gusta más el de con azúcar de caña pero ya no quedaba entonces he cogido esto porque así ya con una mermelada de fresa que me queda pues lo mezclo y y queda muy bueno he comprado este natural con azúcar de caña que que me lo han recomendado a ver qué tal porque nunca lo había comprado en Lidl yo es que los yogures de Lidl no me gustan mucho entonces me han recomendado este vamos a ver vamos a ver qué tal otro sumito que he cogido ha sido este meloquetón y uva que le gusta a mi hija el de Lidl no le gusta tanto pero bueno he ido a Lidl y ese es el que le he comprado esto sabemos que no tiene mucho porcentaje de fruta pero a ella le gusta y también con unos hielitos es súper refrescante una cajita de leche de leche entera pero esta leche entera la he comprado específicamente para para hacer una bichamel que en vez de nata le pongo leche y la espeso con otras cosas porque la nata de Lidl es como que así como que muy líquida y entonces para espesar la nata pues espeso la leche y y queda bueno igual he cogido he comprado he comprado estos muslitos de mar caprichos de mar traen 8 8 unidades y esto es la única que le gusta a mi pero me apetecía y y lo cogí y me gusta a mi si que me gusta para un almuerzo para cualquier cosita pues me gusta he comprado jamón de pavo de este de tubito que para una para hacer así un cuadrito en una ensalada o también para un bocadillo para cualquier cosa está muy bien para variar en la rutina también he cogido jamón de pavo pero ya así en finas lonchas para los los bocadillos de de las meriendas los desayunos queso cheddar queso cheddar 250 gramos para para lo mismo para los bocadillos de las meriendas y tal este es para mi hija el queso cheddar y este que es normal este es de sandwich pues para nosotros he comprado un líder en la semana pasada o lo antes pasada el queso cheddar dice Holanda y no es que no me guste está bueno a mi esposo le gusta muchísimo pero es que trae como que un un filito un no sé una gomita que hay que estar quitándosela porque cuando lo lo tuestas en la tostadora no se derrite no es nada parece que no es comestible es una goma es un plástico entonces tienes que estar quitándole todo eso y si se te olvida tienes que estar abriendo el pan y luego quitando eso entonces no estoy para eso la verdad y he comprado este que es más simple y ya está he comprado también unos mejillones unos mejillones pequeños en el cabece lo he comprado para las cenas por la ya por la tarde noche no se todavía como lo haré pero para eso es que lo he comprado y también he comprado bonito del norte este lo he comprado específicamente para mi hija para ver si si le gusta porque es fuente de omega 3 para entonces comprarle bonito normal natural para prepararla aquí en casa porque tiene la hemoglobina baja y le han mandado a comer mucho pescado y carne también he comprado esta sardina así medianitas para hacerla entomatada como es una receta de mi abuela de hace muchísimos de muchísimos años y quiero la compré para eso porque quiero hacerla a ver qué tal me queda seguramente no tan buena como ella pero tengo que llamar a mi tío para que me de la receta porque a mí no se me acuerdo no me acuerdo bien de cómo era he comprado también eh pollo al ajillo estilo canario que ya lo compré también la en la compra pasada y salió muy bueno y eso también es para la cena porque es así rapidito tú 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 y y ya está para la cena de bueno la cena que es de la tarde he comprado carne picada que esto yo dejo un poquito así como un un tercio o algo así lo hago como carne picada y también lo hago a veces con con papas así en cuadritos pequeños eh fritas y queda buenísimo una receta también que me hacía mi abuela y queda buenísimo entonces he dejado un poquito y hago como como para hacer espagueti también o los tallarines por ejemplo que que tengo aquí y también queda bueno porque todo esto es mucho para nosotros entonces luego queda luego nadie se lo come y entonces lo que hago es eso lo divido y me da para para dos veces una vez con la pasta y otra vez normal con arroz o algo así y he comprado unos tacos de cerdo para hacer asado en cazuela con unas papas con unas patatitas así asadito en cazuela con naranja y varias cositas más y queda queda súper bien y también estaba a muy buen precio entonces he comprado también lenteja que hacía ya tiempito que que no compramos lenteja y ahora con el asunto de la anemia pues la lenteja es muy buena he comprado arroz largo y tengo que decir algo yo compraba el arroz largo en Lidl porque me salía más económico que en Mercadona Mercadona me salía creo con 85 céntimos 89 céntimos y en Lidl salía 74 bueno eso fue la compra pasada ya esta vez a 95 céntimos el arroz largo así que si en Mercadona está más económico como yo normalmente igual tengo que seguir yendo a Mercadona porque hay cosas puntuales que si compro ahí pues lo seguiré comprando en Mercadona esto de los mercados tiene su cosa yo creo que todos los mercados han subido precios todos los mercados bajan cosas quizás que no se venden mucho y y así así que yo considero que hay que quedarse con el mercado que más nos guste y ya está porque al final todos suben los precios yo lo que si sigo viendo de Lidl que es un poco más barato son las frutas pero lo demás está casi que igual así que hay pocas cosas que te hago resentimos porque ya todo su vida es feliz otro arroz largo el arroz largo es el que consumimos aquí en casa entonces así de picoteo una meriendita y tal he cogido estas galletas de cacao rellenas de crema que las he comprado en la compra pasada y están buenísimas están buenísimas buenísimas muy parecidas a las boreos están bien logradas y estas pañadas en chocolate que esto no recuerdo si lo he comprado o no como yo siempre compro estas de neo pero no sé si estas las he comprado no sé si esta era muy repugnante con tanto chocolate blanco y tal pero ya veremos hay veces que hay un deseo de picar algo dulce y y las galletas de mi esposo que no le pueden saltar una vez le compro de las azules otra vez le compro así esta roja que es mas galletas las otras son mas como sorbeto y siempre que voy al líder se lo compra aviso que la próxima compra la voy a hacer en el hiperdino yo sé que el hiperdino solamente es aqui en canarias creo yo pero lo voy a hacer en el hiperdino para traerles un poquito mas de variedad de de mercado y algunas cosas de mercadona porque es que al final siempre tengo que ir a mercadona he comprado también de la marca líder estos snatch estos tipo tipo pingles pero la marca de de líder que esta la hemos comprado otras veces también estaba están buenas no como las originales pero a mi me gustan y son incluso menos saladas que que las originales y también por último un paquetito de de mascarilla de esta quirúrgica que tengo todavía pero igual compro siempre porque se usan se usan y compramos tres paquetes y y se gastan pues nada familia esta ha sido la comprita es una comprita pequeña solamente me he gastado a ver que he puesto todo encima del título es para terminar el mes es algo que no sé no sé si se ve 48 con 16 o sea que una compra pequeñita con cosas puntuales así que que necesitamos lo que no hay aquí es porque ya lo teníamos por ejemplo en mis compras nunca van a haber pan ni bollería porque mi esposo es panadero repostero y lo trae todo fresquito todo recién horneado y muchas cosas las hace él y porque es algo que nos guste o algo que no se haga ahí pero de tradición nuestra cubana pues nos gusta a nosotros entonces él lo trae diariamente que es una perdición porque cada mañana pues pecas y no te comes uno te comes dos y como recién hecho pues está muy bueno y tampoco van a haber agua porque tengo una empresa repartidora de agua Fuentes de Terror creo que es aquí también en canales solamente que nos trae el agua semanal la rafa de 5 litros o de 8 litros según lo que lo que queramos pedir y nos la suben hasta hasta que está la puerta y me es mucho más cómodo así que ese tipo de cosas pues no la van a ver nunca en la compra pues nada un besito si has llegado hasta aquí si te ha gustado el vídeo pues te invito a que te suscribas para que poco a poco la familia vaya creciendo un poquito más y también que me ayudes mucho que dejes tu comentario que me sugieras cositas de aquí porque ya sabes no soy de aquí soy cubana y me he adaptado bastante a a la cultura culinaria de aquí a los hábitos y tal pero igual me gusta que me sugieran cosas y y nada pues muchos besos y hasta el próximo vídeo